Bueno, en principio preguntarle de qué manera encara la situación en el libro que se acaba de presentar acá hoy. Bueno, el libro trató de cómo la Argentina enfrentó a la crisis 2008-2009 que sacudió al mundo y que generó tanto desempleo en tantos lugares y lo que nosotros intentamos hacer es un poco analizar las distintas cosas. ¿Qué pasaba con la macroeconomía? ¿Qué pasaba con el tema del comercio? ¿Con las políticas de empleo? ¿Con las políticas industriales? ¿Cuál es la dinámica particular del mercado de trabajo para mostrar, tratar de explicar específicamente por qué la Argentina tuvo un buen comportamiento en el sentido de que perdió poco empleo, que siguió creciendo, que siguió habiendo demanda, que hubo aumento de salario, consejo del salario? Y mostrar también que las políticas anteriores y la situación anterior permitió, digamos, un poco responder a esto y a la crisis. ¿Y como contrapartida en el resto del mundo se generaban situaciones de política latina? En América Latina no, Brasil fue más o menos similar, pero Europa, y como bien lo mostró el trabajo de Raimond Torres, del trabajo en el mundo, ha tomado las políticas de los 90 como si no hubiera habido semejante experiencia, que no fue solo en América Latina o en la Argentina, fue también en otros países. Y ahí el trabajo de la OIT, del instituto, muestra claramente que la reducción de aportes, que la austeridad, como dice el trabajo de la OIT, no es el que va a ayudar a la recuperación de la economía, del trabajo decente, y como bien decimos, una cosa es muy diferente de la confianza de los mercados y otra es la confianza de la gente. Y en el caso argentino, una de las medidas que se usó para proteger el empleo fueron los repos, los subsidios repos. No, no solo eso, digo, justamente lo que nosotros mostramos es que fue un conjunto articulado de medida, que hubo políticas macroeconómicas, que hubo políticas de empleo, que hubo políticas industriales, que hubo políticas de protección social, la asignación universal por hijo se instala en el 2009, el momento más fuerte, momento de la crisis, y bueno, digo, es un camino, pero eso no quiere decir que estemos blindados, ¿no? Con las crisis europeas, muy fuerte, y nos va a afectar de una u otra manera. Y si tuviésemos que señalar alguna de las causas de la crisis que se sufre hoy a nivel mundial, ¿cuál sería la que identificaría? Bueno, la crisis está centralmente en que hay una primacía del sector financiero por sobre la economía real, la especulación financiera por sobre el sistema productivo. Y por último, ¿se le acusa mucho a la Argentina de llevar adelante una política proteccionista, de levantar barreras? Todos tienen políticas proteccionistas, más o menos prolijas. Estados Unidos está haciendo toda una política de repatriar empresas localizadas al exterior, o sea, que todos hacen... Europa tiene la política de subsidios agrícolas, Es decir, la verdad que el proteccionismo... Brasil está por largar un plan industrial con protección, con determinación de sectores. Digo, la verdad que el proteccionismo... A ver, Inglaterra y Estados Unidos crecieron y se constituyeron en economías sólidas a partir del proteccionismo. Gracias. Eso más...